¡Hola, cáncer! Bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión el que comprende las predicciones generales entre el lunes día 6 hasta el domingo 12 de abril de 2020. Esta es una semana excelentísima para ti, ya que con la estupenda influencia astral que tu signo estará recibiendo, pues vas a poder hacer un montón de cosas, aunque sea desde el hogar, porque fíjate, la luna, que es tu regente, llega a su punto cúspide el miércoles. Y de ahí, además, tiene un montón de aspectos muy sincronizados contigo, porque tendremos la luna llena en el signo de Scorpio y eso va a dar una energía fantástica a toda tu semana, porque Scorpio es del elemento agua como tú y compartís sincronía. Todo esto significa que descubres ciertas cosas a lo largo de esta semana que en un principio pueden ser oportunidades o inquietudes, depende del filtro que le pongas, y a lo largo de la semana se van evaporando tus temores y sospechas que albergabas relacionados con la sinceridad o fidelidad de esa persona que esté a tu lado, si tienes pareja. Afortunadamente estás en un tono entusiasta, lleno llena de dinamismo, que debes aprovechar íntegramente para que no se te escapen de tus manos las oportunidades que ahora lloverán. Tienes luz verde para la acción, así que no te detengas ni dudes. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En cuanto a la salud, durante este ciclo astral estarás viviendo una buena onda regenerativa dentro de tu área de salud, lo cual te impulsará a que hagas muchas cosas que has estado posponiendo hacer y que beneficiarán enormemente tu salud. Deja ya un mal hábito, si es que todavía lo tienes, proponte una etapa diferente, ya que en tus manos además está conseguirlo. Mira, una de las pocas cosas que va a ofrecernos esta etapa que estamos viviendo de confinamiento es el tomar verdadera conciencia acerca de la salud, de lo importante que es la salud. Para el tema laboral, sé prudente, no te exasperes ni pierdas la paciencia porque hay algunos compañeros de trabajo que se pueden empeñar en querer hacer las cosas a su forma, aunque no sea la mejor. Si no tiene que ver directamente contigo y no están prestándote atención, no insistas porque estarías perdiendo tiempo y energía. Además, si no estás saliendo a trabajar pero sí que estás teletrabajando desde casa, cuidado con esas redes relacionadas con el trabajo porque lo que podrían hacer en esta semana es no permitirte separar muy bien lo que es teletrabajo de tu horario de tu zona de vida. Me refiero, pues, de estar a lo mejor haciendo otras cosas en tu día a día. Para el tema de la economía, tienes tendencia a estar en una onda gastadora en esta semana. Quizás por lo que estamos viviendo, el querer abastecerte de mucha comida o de estar pendiente de no gastar es algo que va a estar presente. Hay soluciones y muy buenas en tu entorno. Esta próxima etapa debes recortar gastos. No compres lo que no necesites e intenta, por ejemplo, jugar al azar porque tu intuición estará muy clara para los juegos lícitos, para las cosas que verdaderamente son juegos lícitos. Hablando de ello, toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. En primer lugar, te rige el número 15, después del 29 y el 37. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y por último, en el amor, el modo imperante en tu vida amorosa es de agilidad, de frescura, de ligereza a la hora de restarle importancia a esas cosas que verdaderamente no la tienen. Digamos que va a ser una semana en la que antes de discutir vas a querer escuchar. Te sentirás dueño o dueña de tus sentimientos y eso es formidable para ti. Pero cuidado con los estados de arrogancia. Cuidado con, de alguna forma, irte al extremo o al límite si tienes pareja y más ahora si estás conviviendo con él o con ella, que puede hacerse un poquito más densa la situación. Si estás soltero o soltera, esta semana marcará el inicio de una etapa que te ayudará a recapacitar, pensar y valorar lo que verdaderamente tienes en la vida. Porque puede que no tengas pareja, pero tienes unos dones maravillosos ante ti. Yo te invito a que te suscribas totalmente gratis a este nuestro canal de YouTube y si además quieres conocer todos los días tu horóscopo diario totalmente gratis, sigue los pasos que se detallan a continuación en pantalla. En primer lugar, haz clic en el botón de suscribirse, que debe estar abajo de este vídeo. Después activa el símbolo de la campanita que aparece a su derecha y por último del desplegable selecciona todas para recibir todas las notificaciones. ¡Disfruta de tu semana cáncer! ¡Hasta la próxima!